Edición Central, 6 y 30 de la tarde. Telenoticias, para estar bien informado. Edición Central, 6 y 30 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias, para estar bien informados. Siempre con mucho cariño saludamos a nuestros televidentes y a aquellos que nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es martes 24 de marzo del año 2020. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Pruebas para coronavirus realizadas al alcalde de Cincelejo y al gobernador de Sucre salieron negativas. Los mandatarios seguirán en aislamiento preventivo y trabajando desde sus viviendas. Pico y placa para ir a mercar. El último dígito de la cédula determinará el día y la hora en la que una persona por familia podrá ir a abastecerse de alimentos. Habitantes del municipio de San Puez protestaron por la medida de aislamiento obligatorio. Aseguran que no tendrán cómo llevar el sustento a sus hogares. Dinero en efectivo se llevaron delincuentes que ingresaron a un supermercado en el barrio Botero, en Cincelejo. Presuntos miembros del ELN ingresaron a una vivienda en Bosa Navarro, en San Puez, y se llevaron 6 millones de pesos y joyas. Murió en una clínica en Cincelejo el adulto mayor que fue herido a bala en el barrio Majahual, en Cincelejo, el pasado 5 de marzo. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que luego de haberse practicado los exámenes para el COVID-19, el alcalde de Cincelejo y el señor gobernador de Sucre anunciaron que las pruebas salieron negativas. Desde su vivienda, donde permanece en aislamiento preventivo, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, informó que el resultado de los exámenes para coronavirus que le practicaron en días pasados fue negativo. Sin embargo, anunció que continuará con las recomendaciones preventivas y en aislamiento hasta el próximo 28 de marzo. Estoy trabajando desde casa, haciéndole seguimiento a todos y cada uno de los funcionarios, de los roles, de las tareas. Está trabajando muy bien nuestro equipo. Aprovecho aquí para felicitarlo por la labor que vienen haciendo. Todo el mundo concentrado en su rol. Y aquí estamos, trabajando para ustedes, para brindarle la mejor atención posible a nuestro departamento en esta emergencia sanitaria. Asimismo, el día de ayer, el alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, informó que su examen también salió negativo y aprovechó para invitar a la comunidad a seguir en aislamiento y acatando las medidas preventivas de autocuidado. Quiero darle las gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes de mi salud. Quiero también aprovechar el momento para pedirle que continuemos con las medidas de prevención. El tapabocas, el lavado de manos, el aislamiento son fundamentales para que el coronavirus no llegue a la ciudad. El mejor antídoto para que no llegue el coronavirus a la ciudad de Cincelejo es quedarnos en nuestras casas. Es de recordar que ambos mandatarios debieron practicarse las pruebas para coronavirus, toda vez que estuvieron en una reunión donde hizo presencia el alcalde de Popayán, quien sí dio positivo para esta enfermedad. Telenoticias para estar bien informado. En otras informaciones, para evitar la aglomeración y alteraciones en diferentes supermercados de Cincelejo, la alcaldía de la ciudad emitió un calendario con las fechas y horarios en las cuales las personas podrán abastecerse de alimentos a partir de mañana. El último dígito de su cédula determinará los días y horas en las que usted podrá salir de su casa durante el aislamiento preventivo obligatorio para abastecerse de alimentos y víveres. Con esta estrategia, la alcaldía de Cincelejo busca evitar las aglomeraciones y los desórdenes, además de que los ciudadanos compren los productos sin ningún inconveniente. Los días lunes la cédula será terminada en cero y en uno, de nueve de la mañana a once de la mañana. Lo mismo que de dos de la tarde a cuatro de la tarde, van a estar los terminados en dos y tres. El martes, el martes, de nueve de la mañana a once de la mañana, los números terminados en cuatro y cinco. Y en la tarde, de dos a cuatro de la tarde, los números terminados en seis y en siete. El miércoles, los números terminados en ocho y nueve, de nueve de la mañana a once de la mañana. Y de dos de la tarde a cuatro de la tarde, los números terminados en cero y uno. El jueves, los números terminados en dos y tres. El día viernes, de nueve de la mañana a once de la mañana. Y en la tarde, de dos a cuatro de la tarde, los números terminados en cuatro y cinco. El día viernes, los números terminados en seis y siete, de nueve a once de la mañana. Y en la tarde, los números terminados en ocho y nueve, de dos a cuatro de la tarde. Los sábados, el pico y placa corresponden de siete a nueve de la mañana, los números terminados en cero y uno. De once de la mañana a una, los números terminados en dos y tres. Y de tres a cinco de la tarde, los números terminados en cuatro y cinco. El día domingo, los números terminados en seis y siete, de siete de la mañana a nueve de la mañana. Y los números terminados en ocho y nueve, de nueve de la mañana a once de la mañana. El mandatario de los cincelejanos invitó a todos los ciudadanos a acatar esta estrategia para que no se registren congestiones en los supermercados y puedan abastecerse de los alimentos. Asimismo, recordó que durante el aislamiento preventivo obligatorio puede salir a mercar una sola persona por familia, tomando siempre las medidas de protección necesarias. Telenoticias, para estar bien informado. Mucha atención que el señor presidente de la Asociación de Usuarios de Cincelejo, Franklin Donado, dijo que hasta el momento no se ha logrado un verdadero confinanciamiento en las entidades prestadoras de servicio público, ya que la vinculación falta en algunas. La Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones aseguró que el único camino para que los usuarios no asuman temporalmente el costo de suministro de agua, energía eléctrica y gas natural, es por la emergencia sanitaria y económica declarada por el coronavirus en Colombia. Una de la habilitación directa por parte del presidente de la República al amparo de la emergencia económica y social, que facultará a los alcaldes municipales y distritales para que, como garantes de estos servicios, asuman temporalmente y con sus propios recursos el costo de la factura de los servicios que se suministren a la población más vulnerable. No obstante, en la capital de Sucre, Franklin Donado, el presidente de la Asociación de Usuarios Defensores de los Servicios Públicos, se refirió a la preocupación a la falta del congelamiento de las tarifas en otras entidades. Yo creo que es importante el congelamiento de las tarifas, pero única y exclusivamente han hablado del agua, no han hablado del congelamiento de las tarifas de la luz y del gas y del aseo. Y sobre todo, que así como hicieron que se reconectara a todos los, el millón de personas que no tienen acceso al agua en estos momentos porque le habían cortado ese servicio, se lo reconectaran. Así debe ser también para los que le han cortado la luz y le han cortado el gas. Porque un confinamiento de ancianos de más de 70 años, de menores de edad, sus nietos, en una casa en donde no haya agua, no haya luz, ni haya gas, eso verdaderamente es un tormento. Entonces, por lo tanto, aquí no solamente debe obligarse a la reconexión sin ningún costo del agua, sino que debe hacerse el de la luz y debe hacerse del gas para que verdaderamente ese confinamiento no se convierta en un infierno. En estos momentos tiene que haber una política que congele las tarifas de la luz, las tarifas del gas y las tarifas del agua, y que se compense de otra manera, que puede ser, como ya lo habíamos dicho, no cobrarle aranceles a la importación de los elementos que ellos necesiten para poder trabajar y que posteriormente haya una compensación, que se la hagan, pero que en estos momentos yo creo que es una medida que tiene que tomarse. Donado destacó que un verdadero confinamiento se logra teniendo un pacto con todas las entidades operadoras del servicio público. Telenoticias para estar bien informado. A propósito de estas medidas, el gerente de Veolia, Fabio Araque, en diálogo con este medio de comunicación, explicó la situación del congelamiento de las tarifas del servicio de agua potable. Una de las entidades prestadoras de servicio público en Cincelejo que acata las medidas establecidas por el Gobierno Nacional es Veolia. El gerente de esta entidad explicó que se están cumpliendo una a una las medidas al llevarse a cabo el congelamiento de las tarifas en los servicios públicos. Prueba de ello es la no ejecución de las 900 órdenes de suspensión del servicio de agua, donde opera esta entidad. En estricto cumplimiento de estas directrices que se han otorgado, pues lo primero que se empezó a tener en cuenta fue la no suspensión de los servicios públicos por falta de pago. Ya llevábamos 900 órdenes de suspensión no ejecutadas precisamente en razón a esta directriz presidencial. Entonces, desde el mismo lunes, una vez conocimos el domingo, esta instrucción del Presidente de la República, lo empezamos a implementar y es así como ya hasta el momento llevamos 900 órdenes de suspensión que no se han realizado durante estos días. El gerente de Veolia dejó claro dónde aplica estas medidas, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Además de eso, pues la medida o la instrucción también traía consigo el hecho de que las tarifas del servicio público no podían ser incrementadas durante el tiempo de la emergencia. Y esto pues también es una medida que adoptaremos, no vamos a realizar ningún incremento tarifario durante el tiempo de la emergencia, pero hay que hacerle una claridad a los televidentes y a los usuarios del servicio público y es que cuando nos referimos a tarifas, esto se refiere al valor del cargo fijo y al valor del cargo variable, pero el valor de la factura va a depender lógicamente del consumo que cada usuario tenga, que será el cargo fijo más el producto de multiplicar el valor del cargo variable por el número de metros consumidos en el periodo correspondiente. De tal manera que eso no significa que el valor de la factura se va a congelar. Lo que están congeladas son las tarifas del cargo fijo y cargo variable y el valor de la factura entonces va a depender del consumo que las personas realicen en este periodo. Pero también es muy importante en esta parte de la aplicación de las medidas hacer mucha claridad en que la norma que estableció esto, que fue la resolución CRA 9-11 de 2020 del día 17 de marzo de 2020, que todos la pueden consultar, establece de una manera muy precisa que por una parte el valor de la reconexión no va a tener costo para el usuario. El llamado es para quienes no cuentan con el servicio lo hagan comunicándose a través del 116 o al 035-276-4421 donde de manera individual con el número del contrato expresen sus inquietudes. Telenoticias para estar bien informado. Habitantes del municipio de San Puez protestaron el pasado fin de semana por las medidas decretadas por el Gobierno Nacional con respecto al aislamiento preventivo obligatorio. Habitantes del municipio de San Puez bloquearon por más de tres horas la carretera troncal y protestaron contra la medida de cuarentena total decretada por el Gobierno Nacional para afrentar el coronavirus. Según se pudo establecer, cientos de personas que viven de los que ganan día a día, como artesanos, carpinteros, mototaxistas, cochero, entre otros, indicaron que no están preparados económicamente para afrentar la cuarentena. Es así como pidieron el apoyo de los gobiernos municipales, departamental y nacional para que los apoye con subsidios, por cuanto no cuentan con recursos económicos para sostener a sus familias. La Fuerza Pública y la alcaldesa de esa localidad, Zaira Vergara, llegaron al lugar de los hechos para mediar esta situación y apaciguar los ánimos de los manifestantes. Sí, muy buenas tardes. Queremos informar ya a toda la comunidad entera, sobre todo el municipio de San Puez, que ya pueden gozar de la vía que quedó abierta, que quedó circulando. Los vehículos que vienen de las diferentes vías, ejes viales de Bolívar, Atlántico, pueden pasar sin ningún problema. La comunidad ha entendido a través de un diálogo con la alcaldesa y las autoridades que no se deben realizar este tipo de hechos. Debemos más bien de ser personas de diálogo, debemos de entrar a ser civilistas, igualmente a trabajar en comunidad. Estamos llamando la atención para todo el departamento de Suple para que trabajemos en forma de equipo, para que llevemos nosotros un trabajo más en compañía a las autoridades, evitar cualquier tipo de afectación. No se trata de entrar en una guerra. En estos momentos, en una situación tan compleja, tan difícil, queremos que todos nos unamos para buscar las mejores salidas y los mejores beneficios para la comunidad. Nuestro pueblo es un pueblo que vive del día a día. El 80, el 90% de nuestra población vive de lo que hacen diario. Ellos están preocupados por su familia y yo también estoy preocupada por la familia de ellos, estoy preocupada por mi pueblo. Se inició esa protesta. De pronto yo considero, porque yo sé que el San Puezano no es así, yo pienso que hubo personas infiltradas que incitaron a la violencia y eso no lo podemos permitir. Nosotros como San Puezano, tenemos que llamar a la cordura. Vamos a iniciar unos procesos de ayuda, entrega de paquetes alimentarios. Ya acordamos, necesito unos días para poder organizar todas las cosas. Esto no se puede hacer de un momento a otro. El decreto de cuarentena salió anoche. Hoy estábamos trabajando. Al finalizar, los manifestantes llegaron a un acuerdo con la alcaldesa de esa localidad para buscarle una solución a esta crisis. Telenoticias para estar bien informado. En Villa Rosita, zona rural de Cincelejo, la comunidad indígena cerró la entrada de esta vereda para prevenir que llegue el COVID-19. No permiten el acceso de personas que no sean de esa localidad. Estamos en la vereda Villa Rosita, zona rural e indígena de Cincelejo, donde la comunidad tomó la decisión de no permitir el acceso de personas ajenas a esta comunidad para prevenir la propagación del COVID-19. Piden a la alcaldía municipal apoyo para el servicio de agua y de salud. Asimismo, piden a las autoridades policiales para que se tome la determinación de que no entren más personas y haya más seguridad. La iniciativa que tenemos es no dejar pasar a ninguno que no sea de acá de nuestra vereda. Y el que sea de fuerza mayor que tenga que ingresar, le colaboramos y nos colabora él con la lava de las manos. Y esa es principalmente la iniciativa de nosotros. Pues esperemos que muchas otras veredas tomen también la misma iniciativa y esto en unión y en conjunto lo vamos a superar y vamos a salir adelante. Lo que empezó como una pequeña idea es ahora la iniciativa para prevenir esta enfermedad. La comunidad cuenta con la avenida de la Capitana Indígena. La comunidad indígena es muy enfática en que no quieren a personas ajenas a la vereda y quien no cumpla con esto va para el CEPO. Quien no sea habitante de la vereda Villarrosita, por favor, que no se acerque. Y el que no cumpla con la medida, pues está coordinado con la señora Capitana y si se pone muy, muy, muy burioso, la opción es detenerlo. No va a haber violencia, es detenerlo pacíficamente y si la persona no se decide retirar, pues se accede a llevarse al CEPO. Esta comunidad de más de 300 personas le pide al gobierno departamental y municipal que los ayude para mitigar el problema del agua. Han llevado carros tanques, pero aún así tienen que ir al pozo a buscar más agua. Hacemos un llamado con respecto a la autoridad de vigilancia de que nos echen una colaboradita en de pronto si tenemos alguna situación de orden público. Y con respecto a las autoridades municipales, de lo que se refiere al señor alcalde, pues necesitamos de pronto más colaboración y un apoyo con el servicio del agua potable, ya que nosotros acá contamos con gas natural y contamos con energía. Pero el servicio de agua potable no lo contamos. Los pozos, tenemos unos pozos subterráneos y los pozos subterráneos están completamente secos. Ya uno tiene que pararse a las 2 de la mañana, hay que un viaje de agua y eso nada más está sacando un solo viaje de agua que sería para uno bañarse y para hacer los quehaceres. En realidad, agua potable para el consumo no tenemos. Asimismo, los habitantes hacen un llamado para que se les preste un buen servicio de salud porque no cuentan con los implementos ante una emergencia. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias, delincuentes ingresaron a un supermercado en el barrio Alto de Botero, zona norte de Cincelejo, y se llevaron dinero en efectivo. Cuatro hombres armados que llegaron dos motocicletas hasta el barrio Alto de Botero, en la zona norte de Cincelejo, donde ingresaron a un supermercado de este sector y robaron dinero efectivo a la tarde del pasado sábado. Se logró conocer y con los presuntos delincuentes llegaron hasta el supermercado con cascos y tapabocas e ingresaron hasta las cajas e intimidaron a varios empleados. El hecho se presentó en medio de la visita de los clientes que se encontraban para abastecerse en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Con arma de fuego en mano, los bandidos obligaron a que les entregaran el producido del día a los cajeros autorizados que, atemorizados, accedieron a la presión de sus victimarios. La policía hizo presencia en la zona cuando fue alertada por esta situación. Con ayuda de las cámaras, se busca dar captura con el paradero de los delincuentes. La policía de tránsito y transporte reportó durante el fin de semana y mientras esté la medida del aislamiento preventivo obligatorio, estarán vigilando minuciosamente las carreteras de Sucre. Mientras se vive la medida del aislamiento preventivo obligatorio en el país para prevenir la propagación del COVID-19, las carreteras de Sucre estarán vigiladas por la policía de tránsito y transporte para garantizar que se cumplen las medidas y el transporte de víveras a los distintos municipios del departamento. Así lo informó el mayor Julián Flores, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Sucre. En este momento damos una completa tranquilidad a todos nuestros usuarios viales, asimismo a los señores transportadores de la cadena logística frente al transporte en el departamento. Tenemos servicio de policía en los cuatro peajes, peaje Las Flores de Corozal, peaje La Esperanza de Toluviejo, peaje La Caimanera de Coveñas y asimismo peaje de Palo Alto en San Onofre. Tenemos 24 horas de servicio de policía y con la mejor atención. Invitamos nuevamente a todos y cada uno de ustedes, de manera preventiva, a que se pongan el tapabocas y de una u otra forma hagamos prevención. Las autoridades piden a la comunidad acatar las medidas para prevenir que el virus llegue al departamento. Telenoticias para estar bien informado. Esta noticia es alarmante. Delincuentes encapuchados se identificaron como miembros del ELN, llegaron hasta una vivienda en Bosa Navarro perteneciente al municipio de San Puez y hurtaron una vivienda y agredieron a los propietarios de la misma. Atemorizada. Así se encuentra una familia en el corregimiento Bosa Navarro en el municipio de San Puez luego de que seis hombres encapuchados y armados ingresaran a su vivienda el domingo y se llevaran seis millones de pesos, joyas y objetos de valor. La afectada relató que los delincuentes aseguraban ser del ELN, por lo que manifiesta tener miedo. Una puerta, seis tipos cogieron, los amenazaron con pistola, los amarraron, se nos llevaron todo lo que teníamos, la plata, las encomiendas, todo, ropa, prendas, se nos llevaron todo, nos estaban torturando, mi esposo lo golpearon, la cabeza, la espalda, todo, eso fue fatal, nos amenazaban. Primero entraron, que eran la Policía Nacional, después cuando ya estaban adentro dijeron que eran el ELN, se identificaron así como el ELN adentro, del cuarto de la pieza donde estábamos, y no, los golpearon y los amarraron, los dejaron tirados ahí, volteados boca abajo en el piso. Eso fue en Bosa Navarro. Explicó que el dinero que se le llevaron era para pagar un crédito en una entidad bancaria, por lo que asegura estar desesperada. Asimismo manifiesta que los delincuentes los amenazaron. En plata efectiva fueron 6 millones de pesos que nosotros estábamos reuniendo para pagar en Mundo Mujer, que debíamos pagar hoy una cota grande, porque nosotros tenemos un negocio de una tienda, y de esos que vivimos hicimos un préstamo, y con eso íbamos a cancelar hoy. Y nosotros tenemos miedo por eso, porque ellos nos amenazaron, nos amenazaron que nos iban a matar, que iban a volver otra vez. Preguntando que si teníamos hijos, yo dije que no tenía hijos. Que si, ¿dónde estaban los hijos? No, no teníamos hijos. Empezaron a torturar al señor. Hicieron que prendiera un tabaco, le pusieron un matabaco. Y entonces ya eso fue fatal. No quiero ni recordar eso. Yo quedé anoche, una noche que yo no pude dormir. Apenas me estaba quedando dormida de una vez, me asustaba. Apenas oía la puerta de una vez tocando, yo pensaba que eran ellos. La mujer a quien le protegemos su identidad instauró las denuncias ante la Fiscalía, porque nuevamente la noche del lunes los delincuentes llegaron hasta su vivienda, pero esta vez se encontraron con la furia de los ciudadanos quienes persiguieron a los desconocidos, y estos emprendieron la huida. Telenoticias para estar bien informado. Está viendo Telenoticias para estar bien informados. En una clínica de la ciudad de Cincelejo, falleció un adulto mayor quien fue herido a bala el pasado 5 de marzo en el barrio Majahual de Cincelejo. El pasado fin de semana falleció en la clínica salud social de Cincelejo, Ayas de Jesús Pones Jarabas, de 66 años. Al adulto mayor le propinaron dos balazos en la cabeza y otro en la mandíbula. El atentado corrió a eso de las 6.40 de la tarde del pasado 5 de marzo en la carrera 16 con calle 29 del barrio Majahual. Según testigos, el adulto mayor caminaba hacia un lugar de residencia en el barrio Nuevo México de esta ciudad cuando un hombre motocicleta lo abordó para así atentar contra su vida. El sujeto accionó el arma de fuego en por lo menos cuatro oportunidades. Posteriormente huyó por la calle que a eso conduce a la plaza Majahual. Pones fue trasladado por vecinos del sector que lo levantaron y lo cargaron hasta el centro asistencial ubicado a dos cuadras donde sucedieron los hechos. De ahí en adelante el señor de la tercera edad mantuvo su batalla para mantenerse con vida, pero al final la muerte lo venció. Es de indicar que unidades de la policía judicial estudiaron recolectando información y evidencia en el lugar de los hechos con el fin de hallar pistas que ayudan a dar con responsables de este homicidio. Telenoticias para estar bien informado. Alias Tres Pelos, cabecilla de una banda delincuencial, fue capturado en el barrio Villamadi de Cincelejo. Esta afectada a los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. El detenido fue enviado a la cárcel La Vega de Cincelejo. En un operativo en el barrio Villamadi, zona sur de Cincelejo, funcionarios de la seccional de la investigación criminal Sijín, el GAULA de la Policía e Inteligencia Policial, capturaron a Alias Tres Pelos, un peligroso cabecilla de una banda delincuencial que delinquía en la costa norte del país. El domingo a las 1 y 30 en la calle principal de este barrio de la ciudad, los uniformados se le practicaron un registro personal. Tras identificarlo, plenamente notificaron que tenía una orden de captura emanada por el juzgado primero penal del circuito de Cincelejo, presuntamente por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones en concurso con hurto calificado y agravado. Según las labores de inteligencia, Johnny Soviedo Tres Pelos es al parecer el principal cabecilla y responsable de hurtos en Sucre, Córdoba y Bolívar, y sería el encargado de sembrar terror a través de hurtos bajo la modalidad de atraco a mano armada y otros hechos delictivos en la región. Uno de los casos que lo compromete se dio el 5 de diciembre de 2016 en el barrio Sinaí de Cincelejo, donde Schneider Díaz Toscano resultó muerto por oponerse al hurto de un dinero y pertenencias, en el que el sindicado al parecer participó premeditadamente con otro individuo que fue capturado por esos hechos. De igual forma, al parecer participó de un hurto el 13 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la subasta Zeynogan en Buenavista, Córdoba, donde hurtaron una cuantiosa suma de dinero en efectivo bajo la modalidad de atraco a mano armada. Otro hecho ocurrió el 2 de marzo de 2019 en las instalaciones de un establecimiento comercial en la capital de Sucre, en el que se robaron más de 30 millones de pesos. Ales Tres Pelos registra 21 anotaciones judiciales, una por homicidio, 10 por hurto, 5 por concierto para delinquir, 3 por porte de armas de fuego y 2 por fuga de preso. Tiene vigente tres órdenes de captura por la Fiscalía General de la Nación y una sentencia condenatoria del Juzgado de Ejecución de Penas de Cartagena por hechos ocurridos en el 2017 en el municipio del Carmen de Bolívar. El capturado lo dejaron a disposición de la autoridad solicitante. Telenoticios para estar bien informado. A continuación, FisioLight Center tiene para usted una excelente recomendación comercial. FisioLight Center, tratamientos faciales y corporales con la más avanzada tecnología en estética que nos permiten obtener resultados confiables y duraderos. Liposonics, liposucción sin cirugía, endermología láser, lipólisis láser, depilación definitiva, ultraterapia, rejuvenecimiento facial y ahora con la nueva tecnología, endermoterapia LED, ideal para eliminar celulitis, disminución de medidas, tensado cutáneo, resultados visibles desde la primera sección. No te quedes sin reservar tu cita. FisioLight Center, somos expertos en cuidar tu belleza y bienestar. Muy bien, es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telemoticias. Canal 12. El canal de Sucre. El amor crea, une, perdona, salva, transforma, repara y renueva. Porque te amo, me cuido. Porque te amo, cuido de ti. Cuidemos a nuestros abuelitos. Porque te amo, soy responsable. Prevenir el contagio está en tus manos. Porque te amo, evita el contacto directo. Evita toda aglomeración de personas. Porque te amo, me quedo en casa. Porque te amo, lavo frecuentemente mis manos. Adopta buenas prácticas de aseo e higiene. Porque te amo, me hidrato con frecuencia. Unidos, le ganaremos al COVID-19. Porque te amo, uso el tapabocas si tengo gripe. En Sucre, nos cuidamos todos. Porque te amo, cumplo las medidas sanitarias. No entres en pánico, mantén la calma. No publiques ni compartas información falsa. Porque te amo, me una pie en la lucha contra el COVID-19. Unidos, en fe y amor, saldremos adelante. Si tienes síntomas, comunícate al 313-551-9643. Pon tu granito a la arena. Cuídate y cuida a los demás. Unidos por Sucre. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplica en condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. En Reiza nos interesa tu tranquilidad en todo momento. Por eso ofrecemos servicios de resonancia magnética con enfoques detallados de diversas partes del cuerpo para la detección eficaz de patologías internas. Disponemos de un equipo de profesionales altamente calificados, dedicados a conservar tu salud. En Reiza somos expertos en atención especializada con tecnología de última generación para tu completa comodidad y seguridad. ¡Contáctanos! Máquinas CEA. Máquinas industriales y repuestos para la confección de ropa, calzado y bolsos con los mejores precios del mercado. Ven a coser tus sueños y hacerlos realidad. Estamos ubicados en Carrera 23, número 23-102, después del Mercado Viejo, antes de llegar a Calle El Cauca, Sin Cerejo. Gana con Radio Taxi, 15 servicios gratis. Y con Taxi Taxi, 5 servicios más. Regálate tiempo, cuida tu vida. Juntos podemos prevenir el cáncer de cuello uterino. En el mes de marzo, hazte la citología y reclame el resultado. Paquete promocional citología más consulta ginecológica por un valor de 80 mil pesos. Una campaña de la Liga contra el Cáncer Sancional Sucre. Truquería en la economía, nos comprometemos con tu bienestar. Por eso, nos sumamos a la campaña Quédate en Casa y nosotros te llevamos el domicilio. Solicita tu servicio a domicilio al número de tu ciudad y con gusto te atenderemos. Truquería en la economía, comprometidos con tu bienestar. Implantes de titanio, desde 1.820.000, realizados con la más reciente tecnología CAD-CAN. La cual consiste en diseñar y realizar el procedimiento computarizado con una precisión extrema. Esto permite una cicatrización y recuperación más rápida y menos dolorosa. Oral Clinic Plus. Para Drogas La Cascada, lo primero es su salud. Para su salud, lo primero es Drogas La Cascada. Usted y su médico lo saben. Bienvenidos a la calidad. Bienvenidos a Drogas La Cascada. Para su comodidad le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972. Me hice dos tratamientos como resultado. Tres hermosos bebés. Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir. Por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor. Te ofrecemos consultas de infertilidad femenina y masculina. Consejería Genética, Reproducción Asistida de Baja y Alta Complejidad, Reconstrucción Tubárica, Servicios Complementarios y Banco de Semen. Porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes. Por eso deseamos que ustedes sean los próximos. Instituto de Reproducción Humana Procrear. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico. Único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos. Holter. Prueba de esfuerzo. Ecocardiograma. Electrocardiograma. Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de Cuidados Intensivos, Polivalente y Coronario, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Clínica Cardiovascular de Cincelejo. De corazón a corazón. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Continuamos con la más completa información en Telenoticias. David Alonso Carrascal Aguirre fue capturado en el municipio de San Puez por el delito de homicidio agravado. Un hombro natural de la ciudad de Cartagena fue capturado en el municipio de San Puez cuando era solicitado por el delito de homicidio agravado. Esta persona responde al nombre de David Alonso Carrascal Aguirre, de 30 años de edad, quien cayó durante actividades de registro y control de antecedentes a personas. Los uniformados, al interceptarlo en el barrio Pueblo Nuevo de dicha localidad, le descubrieron una orden de captura vigente. Carrascal Aguirre era solicitado mediante orden de captura del juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Cincelejo de fecha 21 de mayo de 2019. El mencionado es señalado de haber asesinado a un ciudadano el 6 de diciembre de 2018, por eso fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que cerca al aeropuerto Las Brujas, un automóvil de transporte intermunicipal, se chocó con una baranda. Y en medio del aislamiento preventivo voluntario que se vivía en el departamento, ayer en la vía que de Cincelejo conduce a calamar un vehículo de transporte intermunicipal, chocó con una baranda de contención cerca al aeropuerto Las Brujas de Corozal. Según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte de Zucar, los hechos se registraron en el sentido Corozal-Los Palmitos y al parecer el conductor del automóvil perdió la estabilidad del vehículo y chocó con un objeto fijo, es decir, una baranda. Afortunadamente el conductor y los pasajeros salieron ilesos de este accidente de tránsito. El carro era conducido por Héctor José Torres, de 28 años, que sufrió trauma en el Toraz. Los pasajeros, Fredis Rivero, tiene múltiples golpes, Madis Mendoza, conducción en el Toraz y John Blanco, sufrió un trauma facial. La hipótesis de las autoridades es que al parecer una distracción al conducir fue el motivo del accidente. La Policía de Tránsito pide a los conductores prudencia al manejar y respetar las normas de tránsito para que no se registren más casos de accidentes o muertes en Sucre. Telenoticias para estar bien informado. En otras informaciones, un cargamento de marihuana tipo Cripi de exportación fue incautado por la Policía Nacional en la carretera troncal, sector del Maizal, aquí en Cincelejo. El operativo fue desarrollado en las últimas horas por unidades de la Sijín y oficiales de la Secretaría de Tránsito y Transporte, luego de las informaciones recibidas por las autoridades en las que indicaban que delincuentes pretendían embarcar y transportar estupefacientes al interior de un camión procedente del interior del país, tomando como ruta las carreteras de la zona norte colombiana. En el vehículo de placa WTC raya 380 color blanco, fueron encontrados 300 kilos aproximadamente de marihuana distribuidos en 596 paquetes prensados, cubiertos con cinta, avaluados en 2.980 millones de pesos, transportados bajo la modalidad de caleta. Durante la operación de la policía, capturó al conductor del camión, que fue identificado como Fernando Zapata Flores, de 51 años de edad, natural de Palmira Valle, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El comando de la policía en Sucre informó que con este contundente resultado se logró afectar a la cadena criminal del narcotráfico controlado por el Clan del Golfo, que pretende financiarse a cuesta del narcotráfico. Telenoticia para estar bien informado. Seguimos con las noticias. Vientos huracanados dejaron varias casas destechadas en los municipios de Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre. Una lluvia acompañada de fuertes vientos causó emergencia en la zona rural del municipio de Los Palmitos el pasado fin de semana. El viento se apoderó de los habitantes que causó el destecho de 35 viviendas. Los hechos ocurrieron en las veredas San Jaime, El Triunfo y El Aurel. La alcaldesa de Los Palmitos, Diana Pérez Márquez, visitó a las zonas afectadas con el fin de comenzar a gestionar y ayudar y determinar los daños que ocurrieron en esta zona. Asimismo, fuertes vientos acompañaron el aguacero de la tarde de este sábado, dejando también viviendas destechadas y pérdida de cultivos de plátano en la vereda Buenos Aires, jurisdicción de Don Gabriel en el municipio de Ovejas. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, nuestro resumen judicial a continuación. Mototaxistas de Cincelejos aglomeraron a las afueras de la gobernación de Sucre para exigir al primer mandatario del departamento mercados para tener alimentos durante el aislamiento obligatorio que se decretó en el país, pues su trabajo desde el día a día les preocupa no tener con qué subsistir. Habitantes de Colosó bloquearon la vía de acceso a este municipio, al parecer por la llegada de varias personas de Bogotá y otras desde fuera del país. Les preocupa que estas personas que llegan de todas partes puedan tener el COVID-19. La policía y la infantería recuperaron el orden público en la entrada de esta localidad. Mediante un operativo en San Marcos, en una vereda, la policía capturó por el delito de receptación de los particulares a Samir José Bulacalle, de 40 años, Eduard Chávez Ortega, de 24 años, y Libin Beltrán Villegas, de 50. Los capturados fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía Quinta de San Marcos. En San Onofre, del barrio El Polvenir, capturaron a Freddy Terán Berrío, de 22 años, presuntamente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Al joven la hallaron en su poder, al parecer, un arma de fuego tipo changón con un cartucho calibre 38. El capturado lo dejaron a disposición de la Fiscalía. A Juan Vergara Jaraba, de 24 años, lo capturó la policía en San Marcos, en el barrio Fernán Fortich, en momentos en que al parecer le sorprendieron, hurtando a la suma de 100.000 pesos y otros elementos. El joven le interceptó al cuadrante del sector, por lo que al practicarle un registro voluntario, se le halló en su poder los elementos y estos fueron recuperados. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. En el corregimiento de Corral Viejo, San Benito Abad, la policía capturó por el delito de violencia intrafamiliar, a Libardo Arroyo Guillim, de 43 años. Al parecer, agredió con un objeto contundente, un palo, en diferentes partes del cuerpo, a su cónyuge y a su cuñada. El capturado lo dejaron a disposición de la Fiscalía de Sincé en turno. A Francisco Quintana Urde, de 42 años, lo capturaron en Caimito, en el corregimiento de Los Cayitos. El adulto se movilizaba en una motocicleta color negro, en la que transportaba un costal con 35 icoteas vivas. Especies en vía de extinción y sin permiso expedido por la autoridad ambiental competente. Lo trasladaron y lo dejaron a disposición de la Fiscalía Urde en turno de San Marcos. Tiene noticias para estar bien informado. Mucha atención que varias familias en el barrio Libertad, aquí en Sincélejo, se encuentran desesperadas por el arroyo que atraviesa ese sector. Los habitantes aseguran no soportar más la contaminación ambiental que por muchos años los está perjudicando. Moradores de este sector en el barrio Libertad, en Sincélejo, aseguran vivir rodeados de basuras día y noche. Los fuertes olores que emanan de este arroyo demuestran la alta contaminación que existe en esta zona. Los más perjudicados por esta situación son las familias que residen junto a este caudal, quienes les ha tocado duras batallas para enfrentar las consecuencias de esta problemática. Lo que nosotros, el barrio Libertad, sufrimos es con las aguas que vienen desde el barrio Florencia hacia aquí a Libertad. Esperan que lluevan para arrojar toda clase de basura, toda clase de animal muerto y de cosas nosotros no tenemos más epidemias aquí, ya que nos atacó también el dengue. Uno de los problemas que más los aqueja es que al parecer la Secretaría de Salud no ha cumplido. La petición de la comunidad debido a los casos de dengue que ya se han presentado. Varias familias deben cerrar las puertas y ventanas para evitar la presencia del mosquito. Mire, tipo de cinco y media de la tarde ya uno tiene que estar encerrado porque uno no aguanta esa mosquitera aquí. Como pueden ver, donde está la poza esa, como está llena de basura. Todos los desechos los arrojan es aquí en el arroyo. La comunidad, hemos pedido a la Secretaría de Salud, nos hacen presentes. Hemos pedido para que vengan a humigar, nos han hecho presentes. Entonces, por lo cual, le pedimos a la alcaldía, al alcalde que nos ayude en eso. Mi llamado es que se hagan presentes y que vengan el alcalde, la Secretaría de Salud, para que vengan y vean de que lo que dice uno no es mentira. Se conoció que son aproximadamente 20 familias las afectadas, las cuales piden de manera urgente la presencia de la Secretaría de Salud y de la Administración Municipal. Telenoticias para estar bien informado. Es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. El amor crea, une, perdona, salva, transforma, repara y renueva. Porque te amo, me cuido. Porque te amo, cuido de ti. Cuidemos a nuestros abuelitos. Porque te amo, soy responsable. Prevenir el contagio está en tus manos. Porque te amo, evita el contacto directo. Evita toda aglomeración de personas. Porque te amo, me quedo en casa. Porque te amo, lavo frecuentemente mis manos. Adopta buenas prácticas de aseo e higiene. Porque te amo, me hidrato con frecuencia. Unidos, le ganaremos al COVID-19. Porque te amo, uso el tapabocas si tengo gripe. En Sucre, nos cuidamos todos. Porque te amo, cumplo las medidas sanitarias. No entres en pánico, mantén la calma. No publiques ni compartas información falsa. Porque te amo, me da una pie en la lucha contra el COVID-19. Unidos, en fe y amor, saldremos adelante. Si tienes síntomas, comunícate al 313-551-9643. Pon tu granito a la arena. Cuídate y cuida a los demás. Unidos por Sucre. Una campaña de Canal 12. El Canal de Sucre. Eurocarnes del Caribe. Todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas. Miércoles, 20% en frutas y verduras. Jueves, 10% en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe. Calidad y servicio. Ven y sumérgete en el relax de nuestro Spa Melius y déjate consentir por nuestros profesionales. Disfruta todos nuestros servicios faciales y corporales en cómodas y modernas instalaciones. Tratamientos gratis para nuestros clientes todo el mes. Aplican condiciones. En Estética y Spa Melius disfrutamos brindándote belleza y bienestar. Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud. Por eso, pensando en ti y en los tuyos, renovamos nuestra imagen. Ahora somos Clínica MediCosta. Cuidamos de ti. Tu confianza nos inspira a crecer cada día. Canasto Picnic, el restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre. Disfruta, celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable. Contamos también con un salón para cualquier tipo de evento, con aire acondicionado y planta eléctrica. Ubícanos en la calle 38, número 34370, carretera troncal Villa Adriana. Canasto Picnic, venga a disfrutar, a celebrar y a compartir. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Doctora Marta Cantillo Martínez Saz cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del Departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Nuestra sede principal está en el Barrio Lafor en Cincelejo. En el mes del constructor, queremos celebrar contigo. Necesitas estucos, impermeabilizantes, materiales para la construcción, herramientas y mucho más. Visítanos y llévatelo al mejor precio. Aprovecha las super ofertas y descuentos que tenemos para ti en las marcas Zika, Black & Decker, The Walls, Stalin, Ace, Challenger y Corona. Y como si fuera poco, tendremos diferentes actividades y obsequios. Solo en Ace Comaderas, el super amigo de tu construcción y hogar. Clínica Ophthalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT, herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz, el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen, UVM o biomicroscopia ultrasonica, ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Ophthalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Ophthalmológica de Sucre. Para ver con calidad, cuidamos sus ojos. Continuamos con Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Seguimos con Telenoticias para estar bien informados. En la ruta Telenoticias llegamos hasta el municipio de San Puex, donde los habitantes denunciaron que se encuentran azotados por la ola de inseguridad en ese municipio. Los robos constantes a personas, residencias y establecimientos comerciales mantienen con miedo a los habitantes del municipio de San Puex, Sucre, que ya no saben qué hacer ante el continuo accionar de los delincuentes que prácticamente mantienen sitiada esta localidad. Denuncia a los residentes de la población artesanal de Sucre que la problemática de inseguridad se registra a lo largo y ancho del municipio, que no hay sector vedado por la delincuencia, la cual además adelanta actividades a plena luz del día de comercialización de sustancias alucinógenas, sin que la autoridad alguna haga algo para frenar el flagelo. Pobladores de esta localidad, entrevistados por este medio de comunicación, coinciden que la situación de inseguridad ya tocó fondo, que los delincuentes están desbordados en sus actividades como robos, atracos y raponazos. Sí, hay bastante. Necesitamos que tengamos seguridad aquí, estén pendientes de uno, la policía, que estén pendientes porque en verdad que hay atracos y robos y necesitamos la seguridad. Sí, estamos viviendo por una situación muy lamentable de que, por ejemplo, la inseguridad aquí, o sea, necesitamos más protección para los habitantes aquí del municipio de San Puey, que queremos que los grandes gobernantes pongan un poquito más de control, donde ya la gente aquí no podemos vivir porque enseguida a cada instante, a cada minuto, o sea, pasa el atracador, pasa el otro, donde nosotros no podemos estar viviendo así. Pero la mayoría aducen de que los bandidos vienen de afuera, ¿no? Sí, claro, o sea, dicen que vienen de afuera, pero o sea, posiblemente pueden haber gente también incluida aquí del municipio. Telenoticias para estar bien informado. Y es que los moradores del municipio de San Puey piden a la empresa Empasán mejorar el servicio de agua potable en sus comunidades. La fuerte sequía que se está viviendo en el departamento de Sucre tiene padeciendo por falta de agua a cientos de familias en las zonas rurales de los diferentes municipios, principalmente lo que ha obligado a las administraciones a declarar la calamidad pública. Municipios como San Puey y sus zonas corregimentales se encuentran por parte de sus habitantes alarmados por la irregularidad del preciado líquido en sus comunidades. Los más perjudicados frente a esta situación son los mismos moradores de esta localidad que en pleno siglo XXI tienen que comprar el agua potable en carretillas. Por otro lado, William Morelo entregó un mensaje de conciencia en valorar este servicio cuando este se encuentra en funcionamiento. Bueno, aquí en la situación del agua pues es un poco muy difícil porque todos pueden ver, o sea, el problema del agua es de nosotros los habitantes también porque a veces la ponen y entonces agarran esa, digamos, a lavar carro, moto, a desperdiciarla. Eso tenemos que tener nosotros parte también de esa problemática del agua. Solamente no aquellos los gobernantes, no, nosotros también tenemos que poner tan siquiera un poquito de arena para combatir esta problemática del agua aquí en San Puey. ¿Y cuándo está esta problemática? No, o sea, esta problemática viene desde que se inició, porque, o sea, cada vez que monta un gobernante siempre es la misma problemática que hay, o sea, que no hay, o sea, eso digamos que recursos sí hay pero no hay esa capacidad de esa persona para combatir eso, o sea, esa, digamos, falta de experiencia para controlar esa problemática que hay en San Puey. Entre tanto, hay otros habitantes que han perdido la esperanza de que este servicio mejore, así como lo reitera esta pareja de ancianos que mostraron su inconformismo por el servicio del preciado líquido en su comunidad. Yo no le exijo nada porque para que ella perdió mi tiempo. Uno aquí, usted, uno, uno van de ellos y no hacen nada con esa pelada cara, oye. Claro, y ese es el tema de mi esposo. La verdad es que a veces viene todo uno, uno y a uno viejo que uno no puede, mejor dicho, buscar agua en ninguna parte y a veces no tiene agua, entonces pues me gustaría de que ella siempre nos diera el agua porque la verdad es que yo lo apago. ¿Cuándo reside usted acá en este municipio? Yo tengo ya seis años de tapio. ¿Siempre ha sido la misma problemática? Sí, señor, la misma, no hay más nada, siempre. ¿Ustedes para abastecerse? A veces hay que comprarla porque no tenemos otra solución. Yo tengo un año y ella va a operar el corazón abierto y yo estoy a operar una pierna y ella puede quemar. Nosotros somos tres personas descapacitadas. O sea que si no tiene usted el servicio de agua potable, ¿tiene que buscarla por otra? Sí, señor, a comprarla, no hay más nada, de lo poco que tenemos. ¿La empresa qué se ha dicho, qué se ha pronunciado? Nada, yo nunca le he visto nada en ese referente. Los zampuesanos piden a la entidad Empasán, prestadora de este servicio, a cumplirles con el mismo para el mejoramiento de sus necesidades básicas. Telenoticias para estar bien informado. Artesanos del municipio de Zampues se encuentran preocupados por la disminución de las ventas. Piden a las autoridades que se tomen otras medidas en beneficio de este gremio. Artesanos del municipio de Zampues se encuentran preocupados porque sienten que se han presentado una baja considerable en sus ventas. De acuerdo con Leonardo Mercado Peralta, dedicado a este oficio desde hace muchos años, puntualizó que las ventas han sido afectadas ante las medidas entregadas por el gobierno nacional. Ese tema no solamente aquí en Zampues, sino a nivel mundial. De todas formas, pues sería bueno como que se planteara bien las estrategias, porque no solamente el tema de la pandemia, sino el tema de lo crítico que se ha vuelto la economía. Y pues tienen al mundo aterrorizado en cuanto al virus, pero tenemos que regular eso. Y para eso creo yo que están los entes políticos y los gobernantes que debieran de tomar buenas medidas para que el pueblo no se afecte. Porque así como vamos, la situación se va a poner más crítica y es bueno estudiar la posibilidad de crear otros mecanismos. Entre tanto, Javier Benjumea destacó que las ventas en su negocio han disminuido un 90%, lo que indica que lo que debería ser la mejor época del año para los comerciantes de esta zona se ha convertido en una tragedia para sus bolsillos. Porcentualmente, por ahí en un 90%, 95%, porque aquí ya estos son días solitarios, no pasa ni un turista, ni nadie, ningún comprador. Lo que pasa es que las artesanías tienen muchos altibajos. Usted sabe que aquí no se vende artesanía, sino en ciertas épocas. Las vacaciones de diciembre, enero, semana santa, temporada. Y entonces, aquí establecer promedio de ventas es muy difícil a nivel del año, ¿cierto? Dice eso, es complicadísimo, porque en la mayoría del año está esto solo. Uno vende por ahí 40, 60, 80, 120 mil pesos como para sostenerse apenas como para comer. Este gremio de artesanos esperan que esta crisis cese y puedan retomar de nuevo la productividad de sus labores cotidianas. Telenoticias para estar bien informado. Siguiendo con la ruta a Telenoticias, asimismo, los pobladores de San Puez pidieron a la Administración Municipal mayor oportunidad para mejorar el bienestar y calidad de vida de sus familias. La crisis económica y social que está viviendo gran parte del país también ha tocado las puertas del municipio de San Puez en el departamento de Sucre. Es por eso que Telenoticias constató con los habitantes de esta región que piden mayor oportunidades a la Administración Municipal, presidida por la alcaldesa Zaira Vergara Pérez. Una de ellas es la colombo-venezolana Lady López, que vive su propio calvario en este municipio. También necesitamos que nos colaboren ahora con este virus que hay y que en verdad necesitamos una compra, algo para estarla encerrada porque estamos todos asustados también y me siento mal porque en verdad que esto es al mundo mundial pues y necesitamos que nos colaboren, que es posible el presidente que nos dé la colaboración, que nos dé una compra a cada persona, de que en verdad lo necesitamos y que yo vendo es bolete y necesito trabajar también pues y no consigo trabajo y necesito ayuda. Yo en verdad no lloro por guapa, pero en verdad yo necesito que ayuden a uno los venezolanos y a todos porque en mundial todo esto es fuerte pues. Sí, problema para uno los venezolanos, no tenemos medicina, no tenemos nada, ni tapabocas, no nos hemos puesto tapabocas porque no lo tenemos y necesitamos guardar cuarentena. Yo salgo porque en verdad yo no tengo cómo vender nada, no tengo un seguro, no tengo nada y no tengo plata para hacer nada pues y en verdad necesitamos porque en verdad somos seres humanos igual que todos y que todos necesitamos y necesitamos de verdad que nos ayude, que el presidente nos ayude. Por otro lado la población de la tercera edad de esta localidad también pide que se les tenga en cuenta con respecto a sus necesidades. Estamos en mal de situación de que no trabajamos, ella está enferma y yo estoy enferma, mire ahora me voy a cambiar una sonda de la plata que tengo 11 meses que el médico no me ve. ¿Usted tiene mayores oportunidades de esta administración municipal? Podemos tenerla si la alcaldesa corresponde. ¿Que la alcaldía les ayude? Que nos ayude, eso esperamos. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva administración? Esperamos que nos cambie la situación que tenemos. ¿Mejores oportunidades para ustedes? Para nosotros, para el alimento que es lo que uno más necesita, el alimento porque lo demás, ajá, no tenemos más medicina, que nos atienda allá en el hospital cuando lo haya necesitado. Claro, yo pido, la oportunidad que yo pido es que nos tengan más en cuenta porque ya nosotros somos unas señoras de la tercera edad que ya según dicen que ya uno no puede andar en la calle, entonces tenemos menos recursos para uno comer porque los hijos son muy pobres, lo mismo que nosotros. Entonces necesitamos una ayuda más especial para nosotros. Nosotros nos están pagando pero no nos alcanza lo que nos dan. Para nadie es un secreto que el municipio de San Pue su eje económico circula a través de la informalidad y es por eso que reclama mayor inversión en el área social y emprendimiento para este municipio. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, concluye aquí una emisión más de Telenoticias para estar bien informados. A ustedes los esperamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones. Los invitamos a que tomen las medidas preventivas ante el coronavirus, lavarse muy bien las manos. No salgas de casa. Que pasen un resto de noche muy feliz. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El amor crea, une, perdona, salva, transforma, repara y renueva. Porque te amo, me cuido. Porque te amo, cuido de ti. Cuidemos.